Buenas tardes, profesor. Le mando mi ejercicio. Yo veo algunas veces. Voy a hacer mi ejercicio abdominal. Ya. Ahora, yo ayudo a agarrar todos los días aquí, con la chinela. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Yo voy a la atracción. En el rojo. Plancha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, yo, yo juego algunas veces. Voy aquí. Abdominales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y diez. Yo voy al parque. En el verde con la chinela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A mí me encanta jugar partidos. Yo juego. En el verde con la chinela. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A mí me encanta jugar con las pelotas. En el verde con la chinela. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Adiós, profesor.